Les quería hacer una broma y al final me salió mal, están divirtiéndose, están festejando que me fui y yo no les puedo creer, qué clase de amigos son, miren cómo huela con el globo que les di. ¡A gusto! ¡Mira! 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 Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox y el día de hoy chicos tengo una super broma para el team anormalito o team anormal, es que somos todos bebés, entonces creo que somos el team anormalito, tendremos que ser así, ¿no? Pero bueno, tengo una super mega broma para los chicos el día de hoy que es, me voy a ir de la ciudad, ay porque me salió como la abuela Rita, me voy a ir de la ciudad, pero sí, me voy a ir de la ciudad, en realidad es una broma, pero quiero ver cómo reaccionan los chicos ante la pérdida de su gran amiga que se va a ir de la ciudad, pero bueno chicos, antes de empezar el video, quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal, también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar los canales del team, así que vayan y siganlos y ahora sí vamos a empezar. Voy a ir porque me invitaron a la casa de Dani, así que voy a ir corriendo a darles esta triste noticia que es una broma, así que ¿dónde está la casa de Dani? Ah, está allá la casa de Dani, vamos a ir corriendo, parece que me cansa la pierna, sé que estoy muy lejos, a ver, ah, listo, a prepararse. Ay, chicos, ay, estoy trabada, chicos, hola, ¿cómo están? Hola, pues mira, la verdad es que August está un poco apestoso, pero bueno, August, tenés que ir a bañarte, Dani, es verdad Augusto, estás apestoso, pero es la abeja. No es la abeja, somos el apestoso, no bañarte. Chicos, pero Augusto no te vayas, ahora te vas a bañarte, tengo que encontrar algo muy importante. ¿Me vas a regalar algo? No, me entristece mucho. ¿Qué? Porque, chicos, venga, tengo algo que decirles. Dani, ¿qué le pasa? No sé, vamos a ver. Estoy muy triste, ¿saben? ¿Por qué? Porque mis papás me dijeron que nos vamos a mudar. ¿Qué? Nos vamos a la ciudad, sí. ¡No! Pero, ¿cómo te vas a mudar? Pero entonces vamos a hacer el qué, el Team Anorm. Sí, o el Team Normal se podría llamar, si no, para, pero ¿dónde está Lina? Le quiero dar esta noticia. Ya se mudó. ¿Cómo que ya se mudó? No, pero no le mientas tampoco. ¡Hombre! ¿Dónde se fue? Está, está. Mira, no te lo quería decir, pero no puede salir del baño. Tiene gasecitos. ¡Ah! Muy fuerte. Ay, bueno, comunícale por mí porque si entro al baño no se voy a asfixiar. Mira, mira, ¿sabes lo que pasó? Augusto intentó entrar porque tenía que ir al baño y mira cómo se ha quedado. Mira cómo se ha quedado. Mejor no entro. Mejor me quedo acá, chicos. Después cuéntenle por mí y díganle que la quiero mucho. Pero esto es el fin. Tengo que irme de acá, ¿sabes? Tengo que irme para acá. Pará, pará. Antes que te vayas. Mira, le vamos a echar mucho de vino. Bueno, chicos, yo lo quiero mucho y les voy a dar algo para que me recuerden siempre. No, pero pará, antes que te vayas. Se me puede dar una mascota legendaria mejor. Yo también quería una mascota. Tomá, y para vos, Dani, también te voy a dar algo. Listo, chicos, ojalá se acuerden siempre de mí con esto. Ya me la comí. Ya se la comiste. Yo también. Tenemos otra. ¿Tenés otra? Pará, bueno, te voy a dar algo que no sea comestible. Cosa de que, listo, te acuerdes siempre de mí. ¿Y a mí? ¿Y a mí no me vas a dar? Sí, tomá, que te sepo yo, mamá. ¡Ay, aguas! Ay, pensé que te había sido... Bueno, chicos, me vienen a despedir afuera que me voy. Bueno. Ay, Dios. Esto es tan duro para mí, chicos. Ay, Dios, Meli, te echaremos mucho de menos. Cuídate, haz la tarea y haz caso a tus papás. Bueno, chicos, chao, los quiero mucho. Los voy a extrañar hasta siempre. ¡Chao! Mándame cartas. ¿A gusto? ¿A gusto? A ver, esperen, esperen, esperen. Porque ahora me voy a poner la lápida y los voy a espiar. Quiero ver la reacción de los chicos. Seguramente, pobres, deben estar devastados de que su gran amiga de toda la vida se va. Voy a ir a la casa de Dani y voy a ver, esperen, esperen, me voy a poner acá. A ver, voy a escuchar, a ver qué están hablando. Debe estar re triste. ¡Se ha ido! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Menos mal! ¡Toma! ¿Qué? Sí, Dani, sí. ¿Estás contentos? A gusto. ¡Ahora que no está aquí, Meli, Meli, Meli. ¡Felicidad! ¿Has tenido una fiesta? ¡Sí! ¡Sí! No entiendo qué está pasando. ¡Fiesta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! Pero, 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 pero pensé que iban a estar tristes. Les dije que me fui para toda la vida y estos están contentos. Yo no lo puedo creer. ¡Vamos! No, no, Dani, está muy buena. Es la mejor fiesta de mi vida. Está buenísimo. ¡Ven! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡A gusto! ¡Pasa por aquí! A ver, a ver, a ver. ¿A ver esto? ¿Dónde, dónde? Acá, acá. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Te vas a casar de vuelta, Dani? Está haciendo una fiesta. Yo no lo puedo creer. ¡Mira, aquí está la sala de fiesta! ¡No! No, 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 no. Esto no puede quedar así. Esto no puede quedar así. No puede ser que mi hermana no está porque está en el baño con gasesitos y después estoy yo que me fui y, o sea, están disfrutando de que nos fuimos. Yo no lo puedo creer, chicos, sinceramente. ¿Saben qué? Me parece que voy a tener que enfrentarme y decirles la verdad. ¡Vamos, Augusto! Mira, ahora vamos a poder, vamos a poder repartirnos la casa. ¡Ay, me caí! ¡No, que no puedo creer! ¡Vamos a poder hacer un montón de cosas! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Vamos a poder estar un mes sin bañarnos! ¡Ah, dos! ¡O tres! ¿Qué? ¿Van a estar sin bañarnos? ¡O cuatro! ¡Ay, qué asco! ¡O cinco! Bueno, voy de nuevo a la casa de Dani. Esta vez juro no caerme del mapa. Ahí está. Y ahí está. Me voy a poner la lápida. Ahora espero que no me vean por acá. Me voy a poner la lápida. ¿Dónde está? ¿Dónde está la lápida? Acá. Listo. Acá está la lápida. No, no, acá no está. Acá. Listo. Acá está la lápida. Listo. Nos vamos a hacer invisibles. Y ahora les vamos a dar una lección a esos dos. Les quería hacer una broma y al final me salió mal. Están divirtiéndose. Están festejando que me fui yo a los Pugger. ¡Qué clase de amigos son! ¡Miren cómo huela con el globo que le di! ¡Miren cómo huela con el caramelo! Mira, esta iba a ser una sala secreta como para el team y todo eso. Pero ahora puede ser nuestra porque como Belén está sin casecitos y todo eso. Vení, vamos, vamos. No, no, no. Esto no puede ser. No puede ser. Y mira, mira, mira qué asco de pollo me dio de despedida. Y este pato como si fuese linita, no sé. Yo no lo puedo creer. No. A ver. ¡Fiesta de caramelo! No, 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 chicos. A ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo que no me fui realmente y que era una broma y que...? Sí, ya está. Ya está. Igual a gusto te voy a decir una cosa. Yo voy a extrañar. Ay, me voy a extrañar. Voy a extrañar meterme con ella. Yo también. Va a extrañar pelearse conmigo nada más. Yo no lo puedo. ¿Saben qué? No, esto no va a quedar así. A ver, voy a aparecer en 5, 4. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah, es un fantasma, Augusto! ¡Es un fantasma! ¡Hola! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hola! Espera, no me dejes encerrado aquí, hombre. ¡No, no! ¡Hola, chicos! Hemos visto un fantasma por primera noche. ¿Cómo están? ¿Eh? Chicos. Ay, Meli. ¿Qué haces acá? ¿Cómo están? ¿Están todo bien? Sí, la verdad es que te estaba echando mucho bien menos. ¿Ah, sí? Sí, mucho. He sido para siempre. Mira, guardé tu pato que me había atado con mucho cariño. Y yo guardé el lobo. No, no, no. Yo saben que no les creo nada. No les creo nada. Estaban festejando que me fui. En vez de ponerse en trita porque eran mis amigos que me... Se pusieron coctetos y estaban haciendo una fiesta porque me fui y mi hermana está con gases. Dani. ¿Qué? Me agarraron gases. Me voy. Chau. Vení por acá, Augusto. Vení por acá. Esto no va a quedar así. Son los peores amigos del mundo. ¿Eh? Que no, que no. Que era una broma. Sabíamos que realmente no te iba. Sí, yo este día he hecho una broma. ¿Y ustedes qué me hicieron? Nada. Dani, preparó todo este lugar para vos. Y una fiesta para vos. Mirá. Es verdad. Mira, he preparado para cuando te cases en muchos, muchos años esto. Y he preparado también una fiesta. Y te he preparado una casa de casamiento. ¿Ves? Es mentira, mentira. Esto ya lo tenías. Te vi la semana pasada que estabas disfrutando de tu fiesta. ¿Por qué era para ti? Es que no entienden nada, ¿eh? No, yo no les voy a perdonar nunca. A menos que... A menos que... Bueno, hagan algo para que yo los pueda perdonar. ¿Qué hacemos, Dani? No sé. Mira, mira. Toma, para que me perdones. A ver, ¿qué me vas a dar? A ver, a ver, ¿qué me va a dar? A ver, a ver, ¿qué le va a dar? Uy, uy, Dani, ¿qué le vas a dar? Ay, Dios, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué le va a dar? Una tortuga. Una tortuga. Sí. ¡Ay, un perezoso! Que se llama Pedro. ¡Ay, un perezoso y una tortuga! No puede ser. Estoy tan peligrosa. ¡Ay, una bola de disco! Para, Dani, te quiero tener tantas cosas. ¡Ay, un puerto de limonada! No, Dani, me vas a hacer quedar mal. Muchas gracias, soy tan feliz. Bueno, Melina. ¿Qué? Para que veas que soy tu mejor, más mejor amigo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a hacer ahora? ¿Que me vas a dar más cosas? No, 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 no. ¿No te vas a dar como para que me perdones? Bueno, para... Bueno, si a vos te perdono y a vos a vos... Bueno, yo tengo un regalo muy especial. ¿Qué regalo? A ver. Pero tenés que cerrar los ojos. ¡Listo, ojos cerrados! Y, bueno, y date vuelta. Me doy vuelta. Ahí está. ¿Listo? Sí. Ahora, Dani, vos también debes cerrar los ojos. Sí, cierro los ojos y me doy la vuelta. Y date la vuelta. ¿Listo? Un regalo. ¡Uy, paren, paren! Está muy pesado este regalo. Listo. A ver qué nos va a dar. Dios mío, estoy graciosa. Guía la cuenta de dos y cuando diga tres se tienen que dar vuelta, ¿eh? Dale, dale. ¡Sí, bueno! Guía la cuenta de... Guía la cuenta de... ¿Y? ¿Tres? ¿A vos? ¿Qué? ¿Abrimos los ojos? ¿A vos? Sí, sí. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Qué serio traidor! ¡El peor que vos! No lo puedo creer. ¿Cómo que peor que yo? Que yo te regalo una tortuga legendaria, hombre. No, gracias, Dani, te quiero. De nada. Pero bueno, la verdad que estoy... Feliz porque Dani me regaló un montón de cosas, pero estoy triste porque Abus es un traidor. Hashtag Abus traidor. Nada, nadie debe estar jugando una broma. Debe estar escondido por ahí mientras tanto. Ya, ya, sí. Una broma, una broma. Creo que es muy traidor. Sé que se ha mudado de ciudad, ¿eh? Ay, bueno, sí. Era una broma, chicos. Ay, entonces, ¿dónde está mi regalo? Bueno, esta vez sí, cerrá los ojos. Bueno, dale, pero rápido. Listo. A la cuenta de uno. Maravillosa jugada. ¡Se fue de nuevo, Dani! Yo ya no confío más a él. La verdad, me parece un sucio traidor. Me voy, me voy. Chicos, la verdad que estoy feliz y estoy enojada a la vez. Porque mi broma salió mal, chicos. No querían que yo esté ahí. Pero después, aunque sea bueno, pude perdonar a Dani. Porque me regaló un montón de cosas lindas. Y aún salió corriendo. Así que después se va a enfrentar a mi furia. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustó, no olviden dejar mucho de like, comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar yo mismo por la descripción del video. Que les voy a dejar los canales del tiempo. Así que me sigan los videos y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!